Continuamos con esta mañana, estás informado y con esa imagen maravillosa. ¿Vio el azul del agua? Increíble, increíble. Esa ventana nuestra, somos unos privilegiados, lo decimos siempre, Manuel lo repite también. Así que la verdad, privilegiados en tener esa vista maravillosa. Y lo que tenemos nosotros ahora para vos es lo que pasó un día como hoy. Vamos a ver las efemérides del día de hoy y vamos a recordar hechos históricos. Hoy tenemos lindas noticias, lindas noticias. Todos relacionados con la comunicación. Muy bien, con la comunicación. Está en todo. Está en todo, dale. Sí, estaría siendo completa hoy. Bien. Vamos. En Nueva York hablamos de, en este caso, Thomas Edison, que anuncia la creación del fonógrafo. Instrumento para grabar y reproducir sonidos. Si hablamos de comunicación, el fonógrafo fue el dispositivo más común para reproducir sonidos grabados desde la década de 1870 hasta la década de 1880. Su creador fue Thomas Edison. Él lo anuncia un 21 de noviembre de 1877. El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un traductor acústico mecánico. Estas vibraciones mueven un estilete que labra un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo para reproducir el sonido. Se invierte el proceso y así funciona, ¿no? Al principio se utilizaron cilindros de cartón recubiertos de estaño, más tarde cartón y finalmente cera sólida. El cilindro de cera de mayor calidad y durabilidad se comercializó en 1889, un año después, de que apareciera el gramófono. Mirá vos. Y un 2 de diciembre de 1889, un representante de la casa Edison, hablamos de Tío Wadman, grabó una interpretación del celebrísimo compositor John Brands. Se trataba de un fragmento de las danzas húngaras. ¡Ay, qué lindo de verdad! De una versión para piano solo. Esta grabación aún se conserva y obviamente es lo que se destaca precisamente con esta creación, ¿no? De Tomás Edison. Y es muy loco porque cada vez que avanza más la tecnología, uno más extraña. Mi hija al menos se compró un nuevo tocadiscos que imita, no son los nuevos tocadiscos que imitan los Winkofon de antes. Claro. Bueno, los hijitos del gramófono. Y justamente el placer de escuchar los discos no tiene... Pero es inigualable. A ver, cuénteme, Mirá. Y acá estamos viendo, ay, cielo, nuestros compañeros. Pero también, ¿cómo ha crecido, no? Porque ya tenemos lo virtual que supera todas las expectativas. En 1990, Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System. Todo así junto. La Super Nintendo, más conocida como la Super Nintendo o como la Super NS. También llamada Super Famicom en Japón. Y la Hyundai Super Cowboy en Corea del Sur. Siempre ellos con la Hyundai. En la tercera videoconsola de sobremesa de Nintendo y la sucesora de la Nintendo Entertainment System de América y Europa. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega. Claro, era la Sega o la Nintendo. Durante la era de los 16 Vibes. ¿16 Vibes? ¿Qué estamos hablando? Fue descontinuada en el año 1999 y años más tarde fue relanzada virtualmente con la Wii. Esa, bueno, arrancó y no paró nunca más. Fue la más exitosa y vendida de la era de los 16 Vibes. Gracias al chip Super FX, la Nintendo tuvo los primeros videojuegos totalmente tridimensionales en las consolas. Siendo Star Fox el primer videojuego para consolas con gráficos completamente tridimensionales. En España el eslogan de la consola fue el cerebro de la bestia y Super 16 Vibes. Pero hoy lo pasamos con creces. Pero así todo, como te decía, también buscan los fanáticos o quienes siguen mucho los juegos las videoconsolas. Exactamente. Y ahora pasamos a algo importante. Porque la ONU organizó el primer foro mundial de la televisión. En 1996 la Asamblea General proclamó el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión. Una fecha que conmemora además la celebración del primer foro mundial sobre ese medio en la ONU. En este se invitaba a los estados a observar ese día promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, entre otras cuestiones. Las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo. No solo por su importancia para la economía mundial, sino también por sus repercusiones para el desarrollo social y cultural. Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave. Por su influencia cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así como también haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones económicas y sociales. El 21 y 22 de noviembre de 1996 se celebró el primer foro mundial de la televisión, con la participación de importantes figuras de este medio de comunicación que se reunieron para considerar cómo podían reforzar su cooperación. Unos días después, en el mes de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en la que se celebraba el Día Mundial de la Televisión en conmemoración de este evento. La resolución suponía el reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones televisivas en el escenario presente mundial. Y de esa forma, la televisión fue reconocida como una herramienta importante para la comunicación en el mundo y obviamente fecha importante que se crea el primer foro mundial de televisión. Que tendrían que volverlo a repetir, ¿no? Sí, obviamente. Porque la verdad, justamente es lo que decimos, hoy los medios y la televisión nos une, comunica y somos formadores de opinión y con eso hay que tener muchísimo cuidado. Pero recién veían las imágenes de la llegada a la luna, impresionante. Sin comentarios del piso, nada. Bueno, vos estás más o menos, a vos que hablo, vos que estás detrás de la cámara, a vos estás más o menos ahí, estamos dentro de todo. Bueno, decime que, Caíto, decime que no viste la llegada a la luna. La viste, bueno, eso. Yo la vi en vivo, por eso me acuerdo que era chiquita, pero la vi en vivo, chicos, a ver. Ya vi en vivo. Bueno, pero ¿qué sintió en ese momento? Con los 40, con los 40 que tengo. ¿Qué sintió en ese momento? No, es que era, era como, no entendía, porque vos estabas viendo la luna. Yo era chiquita, que la luna era de los cuentos, las cosas. Y de repente estaba viendo una persona que bajaba ahí, en mi caso había una emoción, y parecía como que no bajaba nunca, claro, todo tan despacito. Así que, pero bueno. Y bajamos. Y de la luna, ¿sabés? La invito Miriam a ver el estado de vuelos de la provincia de Tierra del Fuego, porque es importante. Me bajaste la Tierra, así tú. La bajo a la Tierra un poquito, y nos vamos a conocer el estado de vuelos en la provincia de Tierra del Fuego para recibir a nuestros seres queridos. Siempre digo lo mismo porque está bueno. Y ese abrazo, ¿no? Cuando llegan a la gente linda de otros lugares. Exactamente. Vamos con Aerolíneas Argentinas, el vuelo 1878, que venía desde el aeropuerto Jorge Newbery. Llegó a las 8.05, estaba estimado. Llegó a las 8.20. Perfecto. El vuelo de la TAM, 4.442, con procedencia aeroparque. 9 horas, arribado, 9.15 el arribo. Muy bien, ¿es? Vienen así como... Como traza dinguis. Exactamente. Aerolíneas Argentinas, el vuelo 1896, de Ezeiza con escala entre Leu, llega a las 12.10. Perfecto. La de 420, procedencia Córdoba, Río Gallegos, Río Grande. Mirá vos. 13.20, está en hora el arribo. Aerolíneas Argentinas, 1854, chicos, bueno. Llega a las 14.55. Eso es lo que vale, no importa el número de vuelo, llega a las 14.55 en punto. Bueno, vamos con el vuelo de Aerolíneas Argentinas. El 1690, con procedencia aeroparque, Bariloche, Calafate, 15.30, es el arribo, por la puerta 4. Muy bien, abroches el cinturón de seguridad, señora, porque vamos con el 1870, Ezeiza, Calafate, 16.05 en hora. Llega para la cocoda. Pefeto. Pefeto. Pefeto, me salió. Hoy estamos mal, hoy estamos mal. El café este, no sé qué tenía, Miriam, eh. Aerolíneas Argentinas anuncia su vuelo en 1890, con procedencia aeroparque. 19.30 está en hora, por la puerta número 3. Exactamente. Pefeto. Ese va a quedar para toda la luna. Sí, sí, ese va a quedar histórico, eh. Bien, y de ahí le invito a Miriam a hacer un aterrizaje breve, eh, por el aeropuerto de Río Grande. Mientras no sea forzoso. No, 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 forzoso no, va a ser breve, va a ser breve el aterrizaje. Vamos con el vuelo 1848 de Aerolíneas Argentinas, con procedencia Ezeiza, Buenos Aires. Ya aterrizó, nos dice 9.15, fue la llegada del vuelo. Bien, el vuelo del ADE, el 420, qué difícil que es la sigla, el número del vuelo. Es el viernes de Río Gallegos, a las 11.30 está programada su llegada. Perfecto, y el último vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 1844, con procedencia Buenos Aires, Aeroparque, 5.55 pm, es el estado y está programada su llegada. Perfecto. Muy bien. Perfecto, y ahora, Miriam, como lo de los vuelos nos salió así tan perfecto. Vamos a ver si nos vamos por tierra. Nos vamos por tierra, nos vamos por tierra, vamos al Faso Internacional San Sebastián, para aquellas personas que conducen habitualmente y van a salir de la provincia de Tierra del Fuego. Este servicio es importantísimo, teniendo en cuenta que el horario de atención en el paso fronterizo San Sebastián será durante 24 horas. En Argentina y Chile, abastecimiento de combustible normal. Recuerde, como siempre, llevar su DNI digital, porque si no, no va a poder pasar. Exactamente, su documentación en regla los ocho papeles, como bien dice nuestro querido compañero, que lo tenemos siempre presente, Manolete. Si no, vas a llegar y vas a rebotar y no hay nada más feo que tener que volverte otra sopa a buscarte. Una hora y más, dos horitas. Es mínimo. Más o menos. Arriba grande y después de vuelta hasta acá para buscar los papeles y no. Y veate, son tres, bueno, ponle cuatro horas y vas tranqui. Exactamente. Bueno, ahí tenemos. Así que la frontera normal, crucemos los dedos, que siga así durante toda la semana. ¿Saben qué? El 25 no sabemos qué va a pasar. Estaba anunciado un paro, esperemos que se solucione antes. Perfecto. Y vamos ahora sí a la transbordadora Austral Broom. Aquí estamos y mire qué lindo, qué paisaje hermoso para disfrutar. Con total normalidad el estado de la barcaza. O sea, cruzamos tranqui. Cruzamos re tranqui, disfrutando, tomando unos matecitos, disfrutando del estrecho. Hermoso, la verdad. El 23 será el paro de la dona de Chile, no el 25. Eso ya lo ha pasado mañana. Bueno, vamos a estar, por supuesto, con toda la información aquí en esta mañana. Estás informado al instante para que sepas si podés salir, cómo, cuándo y dónde. Pero hoy el estado es normal en todo. Perfecto. Ahora sí, vamos con más info, Miriam. ¿Con qué? Vamos a darle la suerte y vamos a contarle a la gente, todas las personas que han salido beneficiadas este fin de semana con el Telebingo Fuegui, ¿no? ¿Se habrá llevado algo al uno de los que ganó con nuestro premio sorteado? No sé. Vamos a ver. Veremos. La parte es que nos cuenten, estaría bueno. Claro, estaría buenísimo. Tal cual. Vamos a la primera ronda de este extracto oficial del Telebingo Fuegui, ¿no? Primer, el cartón 5.297. Sí. El premio a cobrar ha sido de 1.500 pesos cada uno. Lo compartió con el 5.346, exactamente, Ale. Claro. La primera línea compartida. El bingo, cuénteme. El bingo es para el cartón 9.006, el premio a cobrar fue de 12.000 pesos. Por las dudas, si no te enteraste y resulta que tenés el cartón 1.399, Sabelo, lo compraste en la Agencia 45, te ganaste 5.000 pesos. Bien. Y el bingo fue para el cartón 8.277 de la Agencia 171, el premio a cobrar fue de 16.000 pesos. Muy bien. Lindo premio. Lindo premio. Ahora, y ahora, escuchame, el cartón 2.569 cobra una línea 15.000 pesos. Mirá que interesante. Excelente. Y el bingo fue para el cartón 5.511 de la Agencia 156, premio a cobrar 50.000 pesos. Qué bien te vienen en esta fecha. Acordaste que el próximo sorteo es el 27 de noviembre, que este sorteo vence el 5 de diciembre. No retiraste la platita, no fuiste a reclamar. Agua y ajo, ¿entendés? No podés ir a reclamar más nada después. Perfecto. El pozo acumulado, mirá, Ale. 103.000 pesos. A la bolilla 45. Y la super línea 200.000 pesos. A la bolilla 8. Excelente. Muy bien. Así pasaba, en este caso, la actividad de toda la agencia de cómo está trabajando el Telebingo Fueguen y todos los afortunados. Felicitaciones a todos. Y tenemos algo para informarle a la gente. Qué lindo. Una importante actividad, Mirá. Ay, sí, Ale. Vamos a pintar murales. Qué lindo. Y ahí, aparte, lo que le esperaban los chicos a Milo Loquet en el Jardín del Caupendós. Yo no les puedo explicar la ansiedad que tuvieron este fin de semana porque ellos estuvieron trabajando. Están trabajando sin saber que él iba a venir a nuestra provincia con distintas artistas nacionales. Y entre ellos estaba Milo Loquet cuando se enteraron que iba a venir, enloquecieron. Así que en el marco de la Fundación YPF, hoy hay una jornada de arte abierta. Hoy está de 10 a 13. Y ya, ya está llegando. Ya está llegando. En el Jardín número 19, en San Juan 170, en el barrio Los Alacalufes 2. Y la verdad, los chicos estaban felices. Felices de trabajar. Tengo algo más para anunciar. ¿Qué más? Milo Loquet. Que a las 15 horas también habrá una charla motivacional. Qué lindo. En el Zoom del Polivalente de Arte. Qué bueno. Hay que ir de 15 a 16. Así que hay que estar un ratito antes de las 15 para poder disfrutar tranquilo de esta charla motivacional. Que también va a estar presente, obviamente. Ay, aparte, terrible artista. Qué placer, qué placer. Así que, bueno, bienvenido Milo Loquet a nuestra ciudad a disfrutar entonces de todo lo que se va a realizar. Y en el próximo bloque, Ale, ¿sabes qué tenemos? Tenemos. Seguimos con el arte. Contame. Te cuento. Contame, Miriam. En el IPS se van a estar realizando 12 horas por el arte. Así que están las autoridades del Instituto Provincial Florentino Ameguino que nos van a contar de qué se trata esto. Y también tenemos nuestra columna de nutrición con la licenciada Sabrina Salazar. Hablaremos de alimentación saludable. A tomar mucha agua y qué influencia tiene esto en nuestra alimentación. Esto es por la Organización Mundial de la Salud y también Sabrina nos va a contar. Le va a dar a Sabrina. Todo el corte, Miriam. Le parece que vamos al corte. Ay, sí, 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 sí. Por favor, ya le voy pidiendo perdón. Muy bien. Chau. 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 Chau.